Bueno gente, bienvenidos. Hoy estamos con el mapa de Utopía. Para los que no saben, el mapa de Utopía es un mapa de escala 1 vs 1, o sea 1-1. Y esto, el otro día estuve diciéndolo en directo, que iba a traer mapa de Utopía. Es un mapa demasiado chiquito, pero lo divertido y lo entretenido que tiene, además de los bugs que tiene este cambio en el DAF nuevo, es que es una escala 1 vs 1. ¿Qué significa con eso? De que es una escala real. Significa que el mapa es escalado a la perfección. Es un mapa que está demasiado bien y están extendiéndolo día tras día y semana tras semana. Vamos a poner algunas cositas que siempre las pongo cada vez que estoy haciendo perfiles nuevos, como intensidad de frenada, rutas seleccionadas más largas, y cosas que yo siempre hago para que sea más entretenido. Lo que sí les pido disculpas por el camión, gente, que está un poco bugging. Está realmente buggeado este camión. Pero bueno, en fin. Es un mapa que está muy bueno y lo voy a traer en formato de serie día tras día. Además de los demás mapas que estoy haciendo, que son el mapa de Ceibo y demás. Tengo pensado traer más mapas, pero por el momento no puedo traerlos porque estoy en proceso de ver qué mods puedo meter. Ya que estamos ahora mismo en la beta de la 1.42 y estos mapas, algunos que otros, son incompatibles con las versiones 1.42, algunos son 1.41 y otros 1.40. Entonces hay algunos mapas que están un poco buggeados, ¿sí? Entonces les pido disculpas y paciencia, gente, que muy prontito haremos más mapas en el canal, ¿sí? No se preocupen por eso. También le tengo el mapa EA, que es un mapa... Este, un mapa de Argentina, Brasil, todo Sudamérica. Realmente está, ¿eh? Y también está el módulo de mapa de... ¿Cómo se llama, gente? Este, módulo de mapa... Este, europeo. Y bueno, está buenísimo. ¿Cuánto me dice daño? Cero. Vale. Perfecto. Vamos con la ruta, gente. Está un poco buggeado el volante, eso sí, les pido disculpas. Pero sacando todo lo demás, es una ruta demasiado larga. Por más que ustedes la vean como algo cortito, que va a durar aproximadamente, no sé, 4 minutos en el juego. ¿Al toque? No, no. Realmente es un mapa que es demasiado largo. Mirá, recién dónde estamos, ¿eh? Mirá dónde estamos recién, ¿eh? Y eso estoy diciendo 80 kilómetros por el amigo, ¿eh? Ahí estamos llegando a 80. Ah, tengo que sacar el limitador. Espera un segundito, que lo hacemos ahora. Que siempre, cada vez que estoy en video, en directo, me olvido de sacarlo. Y tampoco que el limitador no ven. También me gustaría ir más rápido, pues así, ¿no? Si no, no llegamos más. Ahí sacamos el limitador. Eso, lo del DAF, lo van a ir retocando. Seguramente mañana, lunes, van a lanzar un parche para el volante de man. Porque está recontra bugeado esto. También está bugeado varias cositas y tal. Esto lo estoy grabando con bastante tiempo de alteración, ¿sí? Así que por ese motivo, gente, pido disculpas y ven cosas que digo, esto lo grabamos el día 3 de octubre y tal. Y lo ven el 2 de diciembre del 2025, ¿no? Lo que pasa es que yo soy una persona que se jacta de tener mucho material y subirlo muy ahí randamente, ¿no? Me refiero a que podemos tardar un mes, dos meses en subir un video, ¿sí? Porque pasa que grabo tantas cosas al mismo tiempo que algunas que otras me quedan inactivas ahí en una carpeta y después las subo, ¿sí? Así que eso, ¿no? Pero no se preocupen que esto lo voy a subir constantemente. Ya van a ir viendo más videos. Si todo sale bien, ¿sí? Todo depende de cómo vaya. Pero quiero traerle más videos porque no quiero... No quiero nada más y nada menos traer una serie sola. Quiero traer varias series porque me copa eso, amigos. Así más divertido. Y no se enganchan con una sola y se enganchan con más series. Y dicen, ah, está buena. Este mapa Seibo está bueno. El mapa EA está bueno. El mapa Utopía está muy bueno y tal, ¿no? Entonces, como que está bueno eso, ¿no? Entonces, como a mí que me copa más eso. Que tenga más posibilidades de traer más cositas por ustedes, ¿sí? Así que estamos yendo en contramano. Perdonadme, gente, por el choquecito que le di ahí al tipo. Eso no era posta, sino que, bueno, justo me pasó. Yo puedo ir en contramano en una rotonda, bueno. Entonces, por ese motivo. Trataemos de ser más responsables acá. Al igual que en la mayoría de las cositas, ¿no? En la mayoría de las... De los mapas y en la mayoría de las cosas que hacemos de cero que conducimos bastante bien. En el mapa de Seibo algunos bugs hay. Por ese motivo como que me caigo al piso. Imagínate, jugando al mapa Seibo en la 1.42 sería inviable. Hasta que saquen un parche y demás. Ahí calculo que van a ir mejorándolos, ¿sí? Yo calculo que en un par de... Este, en un par de cositas, en un par de días van a ir sacando y demás. Y van a ir a arreglar los bugs que tienen. Y van a meter más ciudades, obviamente, ¿no? No te pienses que no van a meter más ciudades. Obvio que sí. Obvio que sí, amiguitos. Van a meter más cosas. Porque si meten una sola... Como que era aburrido. O sea, si meten una ciudad sola, muy aburrido. El mapa Seibo siempre se... Se caracterizó de meter muchas cosas, la verdad. Upa. Acá hay un corte de ruta, ¿no? Sí, tenemos que ir por acá, sí o sí. Está el desvío. Esto es lo bueno que tiene el mapa... Este, Seibo. Perdón, el mapa Utopía. Me refiero a que cosas random tiene. Cortes y demás, ¿sí? Bueno, estamos llegando a destino, gente. Nos queda un kilómetro, como mucho. Un par de minutitos nos queda. Esperamos unos instantes. Nos posicionamos un poco por acá. Sé que estoy haciendo algo ilegal. Ah, pero... Sí, sé que estoy haciendo algo ilegal. Pero bueno, quería... Doblar de una manera más randommente. Porque esto sé que me... Yo como soy meco. Como soy medio malo para doblar. Me voy a quedar al otro lado y a la derecha. Eso es algo que me va a pasar. Por ese motivo hice eso, ¿no? Lo bueno es que esto no me cuenta daño. Bueno, estamos ya metiéndonos en la empresa. Está para entregar. Espero que no se crashe el juego, ¿sí? Porque recién estuve grabando y se me crasheó el juego. Y dije, ¿wtf, bro? Entonces, por ese motivo... Tengo miedo si entrego la ruta... Si no se me crashea. Lo que sí, en el próximo episodio, en el 2 o en el 3... Ya automáticamente lo testeremos en directo y demás, ¿sí? Y también, además de eso... Lo pondré con webcam, ¿sí? Todo depende de si se crashea o no el juego. Porque si se crashea el juego, lamentablemente... No podemos traerlo. No se crashea. Perfecto. A ver. Bien, bien, bien. No se crasheó. Perfecto. Vamos a dejar una ruta ya preseleccionada. Desde esta ciudad de acá. Vamos a dejar esta rutita. Seleccionada. Que son 300 euros. Que son como... No sé cuánto. ¿Cuánto decía? 10 kilómetros, creo, ¿no? El tema es un porferry. A ver. El tema es una ruta de 12 kilómetros. Vale, vale. Tenemos que ir todo por acá. Que ya le hicimos esto. Pero podríamos ir por acá. A ver si me deja de tocar esto. Ah, vale, vale. No me deja, ¿no? No, no, no. No me deja... No me deja poner un puntito ahí. Son 12 kilómetros. Tenemos que ir acá. Tenemos que ir a Grandville. Que es la ciudad más importante. Lo que sí podríamos hacer es... Hacer que, gente... Se me está ocurriendo. Podríamos ir por acá. A ver si me deja, ¿no? Hacemos esto, miren. Así descubrimos esto. Este rulo extraño. Porque acá no puedo doblar, ¿sí? Acá tampoco. Entonces tengo que hacer toda esta cosa rara. Y acá sí podría. Pero no me está dejando. Entonces hacemos este rulo raro. Así, pimpa. Volvemos para acá. Pagamos el peaje. Y vamos para allá, ¿sí? Es un mapa que está buenísimo. Miren el mapa lo que es. Tiene muchas cositas acá chiquitas. Islas acá. Esto no sé qué es. Esto no sé qué es. También tiene cosas como esto, que es el pleno centro, digámosle. Con todas las empresas ahí a tope. Esto es el centro, centro. Esto también es alejado. Y lo están extendiendo, mirá. Están extendiendo bastante, bastante la cuestión. Así que lo dejamos para dentro de unos días. Muchas gracias a todos de corazón. Y nos vemos. Adiós.